Amigos, el nacimiento de Juan el Bautista, 24 de junio, lunes. Juan, significa Dios, es principio, hijo de Zacarías e Isabel, ambos de estirpe sacerdotal, de edad avanzada. El precursor del Mesías, encarna el carácter fuerte de Elías, enviado a preparar un pueblo profético. Enviado a preparar los caminos del Señor. Puente entre los dos testamentos. Con el nacimiento de Jesús y de María, es la única festividad que la Iglesia dedica al nacimiento de un santo. Cristo lo definió como el más grande entre los nacidos de mujer. Pagó con el martirio el rigor moral que Él predicaba y practicaba. Nuestro Evangelio, Lucas, capítulo 1, versículo del 5 al 17. En aquel tiempo, en tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías del turno sacerdotal de Abías. Estaba casado con una mujer descendiente de Aarón, llamada Isabel. Isabel, ambos eran justos a los ojos de Dios y llevaban una vida intachable, según todos los preceptos y mandatos del Señor. No tenían hijos. Isabel era estéril. Ya eran ambos de edad avanzada. Una vez, oficiaba en la presencia de Dios los sacerdotes de su turno, según el uso que tenían para el servicio del templo, y le tocó a Zacarías entrar al santuario del Señor a ofrecer el incienso. A esa hora, toda la multitud se encontraba orando afuera. Entonces, se le apareció un ángel del Señor a la derecha del altar del incienso, y Zacarías se sorprendió al verlo y se llenó de temor. El ángel le dijo, No temas, Zacarías. Tu oración fue escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo que debes ponerle el nombre de Juan. Él te ha de traer gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino, ni bebida embriagante, y llenará de Espíritu Santo su corazón ya desde el seno de materno, para que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios, e irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos, y para hacer volver a los rebeldes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos queridos, todas estas palabras proféticas del arcángel que anuncian lo que va a ser nuestro querido Juan el Bautista, muestran a que el punto es el precursor, el que abre caminos, el que abre puertas, el que va enderezando los caminos y las montañas, para que todos podamos llegar al encuentro con Cristo Jesús. Él fue quien bautizó a Jesús en el agua del Jordán. Él fue el que incluso, mucho antes que Jesús, comenzó a anunciar un bautismo de conversión, transformar el corazón, abrir el corazón de par en par a esta presencia de Dios que después nuestro Señor Jesucristo anunciaría como reino de Dios, presencia de Dios transformando corazones. Pidámosle al Señor que de la misma manera como Juan abrió caminos para que el Señor viniera a este planeta, a este mundo y a esta humanidad y al pueblo de Israel, nosotros también abramos puertas para que el Rey de Reyes, el poderoso Dios, Jesucristo, hombre verdadero y Dios verdadero, entre con su acción creadora a transformarnos, a quitarnos el pecado, a convertirnos, a ser de nosotros criaturas verdaderamente santas, como es la voluntad de Dios. Que mientras más nos parezcamos a Cristo, Dios haga obras de transformación en este planeta y en esta humanidad a través de seres humanos concretos que somos nosotros. Que Dios nos utilice como instrumentos de paz, de conversión, de acercar a muchos seres humanos al encuentro con Cristo. Que Dios nos bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.